¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la distancia hasta ti! ¡Es el gran sal de que te estás jugando! ¡Piensa en ello como un masaje así! ¡Como el Siasu! ¡Y mejor que lo disfrutes! ¡Porque va a ser el último que recibas! ¡Es tu turno! ¡¿Estás disfrutando, cabrón?! ¡Otra! ¡Wow! ¡Qué suerte, Carl! ¡Si tienes un club o bien! ¡Dome, auto! ¡Paso! ¡Lo veo, auto! ¡Paso! ¡Paso! ¡No, paso! ¡Paso! ¡Bien ganado, eh! ¡Paso! ¡No, nada! ¿Qué pasa mañana? ¡Oh, no! ¡Clarge sí me va a ganar! ¿Qué hago? ¡No! ¡No puedo restirme! ¡Debería haber una salida! ¡Oh, sí! ¡Os haré esto! ¡Me tenías en la manga! ¡Jajajaja! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Qué coño! Otra. Paso. ¡Híjole! ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡No ha vuelto más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Joder!